Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. En el video de hoy te voy a contestar 5 preguntas frecuentes sobre Contact, porque son preguntas recurrentes que todos los usuarios que están comenzando con Contact tienen y que veo que es necesario responder. Seguramente escribiste algunas de estas dudas en los comentarios de los videos anteriores, así que no pierdamos más tiempo y vamos a contestar estas 5 preguntas frecuentes de Contact. Ok, primera pregunta. ¿Puedo cargar instrumentos de versiones nuevas de Contact en Contact viejos o antiguos? Pues la respuesta a priori es no. Una vez que un instrumento está creado para un Contact 7, por ejemplo, no se puede abrir en un Contact 6. Esto ya funciona así. Contact tiene este sistema de ir guardando los instrumentos con las versiones más nuevas y que no se puedan cargar en las versiones antiguas. Me imagino que como una especie de mecanismo para que siempre tengas tu Contact actualizado. Así es que, no obstante, podrías conseguir las muestras grabadas de algún Contact superior y recrear el instrumento en tu Contact 6. Si quieres saber sobre ese método, pues déjamelo en los comentarios. Hablando de eso, 2. ¿Es recomendable actualizar a Contact 7? Y eso va a depender mucho de tu equipo. Por ejemplo, computadoras más humildes de 32 bits no van a poder abrir Contact, o por lo menos el Contact 7, ya que no trabaja en 32 bits desde la versión 6.5 creo en adelante, o 6.6. Así es que los usuarios de 32 bits solamente van a tener una de esas versiones como el máximo Contact que puedan tener en su equipo. Por otro lado, el Contact 7 consume muchos más recursos porque añadió muchas nuevas funciones con gran calidad de sonido, pero que a la vez recurren a consumir más recursos en la computadora. Así es que si tienes una computadora de 32 bits o una de 64 bits que tenga recursos limitados, especialmente en la tarjeta gráfica, pues no es recomendable que actualices a Contact 7. En cambio, si tienes una computadora decente con muy buenas especificaciones, pues sí que es recomendable que uses Contact 7 porque vas a encontrar muchísimas librerías muy actualizadas con muy buenos sonidos. Vamos a la tercera pregunta. ¿Puedo tener dos versiones de Contact diferentes instaladas en mi computadora? La respuesta es sí, pero vas a poder tener dos versiones diferentes sin problemas siempre y cuando sean versiones con número diferente. O sea, puedes tener un Contact 5 y un Contact 6 en la misma computadora. Puedes tener un Contact 6 y un Contact 7 en la misma computadora. Lo que no puedes tener sin que de alguna manera te dé algún tipo de problema es tener, por ejemplo, una 6.1 y una 6.5. O sea, con el mismo número nada más que con una actualización diferente. ¿Por qué? Pues porque comparten muchísimos archivos, el nombre del plugin es exactamente el mismo. Así es que capaz que en el escritorio abras una actualización y en el programa de grabar abras otra actualización diferente y ahí ya se va a empezar a crear incompatibilidad porque vas a abrir instrumento con la versión nueva, no lo vas a poder abrir en la versión vieja y te va a dar problemas. Así es que si quieres tener dos Contact en la misma computadora, pues asegúrate de tener una versión 6, por ejemplo, y una versión 7 o 5 y 7 o 5 y 6, pero que tenga un número diferente aparte de la actualización. 4. ¿Puedo cambiar los sonidos en Contact con mi controlador MIDI? Pues eso va a depender mucho del tipo de controlador MIDI que tengas. Aunque Contact es muy flexible para poder programar el cambio de sonidos, lo mejor es que sepas en tu controlador MIDI cómo cambiar de programa para que puedas crear tu instrumento de bancos y con la función de cambio de programa en tu controlador MIDI puedas cambiar los sonidos. No obstante, en el canal hemos creado muchísimos videos para que tengas diferentes alternativas a poder cambiar los sonidos con el controlador MIDI. Pero la recomendación más grande es que te sientes, que leas el manual de tu controlador MIDI, busques la opción de cambio de programa y con eso ya tienes el 50% del trabajo hecho. Si quieres que te ayude con eso, recuerda que tengo clases para enseñarte a manejar controladores MIDI. Pero vamos a la última pregunta frecuente de Contact. ¿Por qué me aparece en demo los instrumentos en Contact? Aunque ya hice un video bastante extenso al respecto, de manera corta tengo que decirte que Contact te muestra el cartel de demo o porque tienes una versión Player de Contact que no te va a permitir abrir un tal instrumento o porque tienes una versión Full de Contact pero no tienes la licencia para abrir el instrumento que quieres cargar o la librería que quieres cargar. Una cosa es descargar y obtener Contact y obtenerlo Full para que puedas abrir todos los instrumentos y en ese caso vas a poder abrir la mayoría de los instrumentos de usuario. O sea, los instrumentos que pueda hacer yo, tú o cualquier otro desarrollador libre. En cambio, los instrumentos que venden y comercializan las empresas requieren que adquieras una licencia, un código de activación que te va a permitir utilizar la librería. Así tengas Contact Player o tengas Contact Full. Todo depende de lo que haya especificado el fabricante. Pero en ese caso vas a necesitar el código que te active esa librería para que la puedas utilizar. Cuando descargamos librerías de internet, a veces vienen ya craqueadas con ese código y a veces no. Como siempre, lo más seguro es que optes por librerías legales, pero si tienes este problema, pues puede ser una de esas dos razones. Y ahí tenemos esas 5 preguntas frecuentes sobre Contact. La mayoría las he sacado de los comentarios que dejan aquí en los videos. Así es que deja tu comentario qué otra duda tienes sobre Contact para que hagamos un video, una segunda parte, explicando más preguntas frecuentes de Contact. Y si quieres que desarrollemos una en particular, pues déjamelo también aquí en los comentarios. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo muchísimos instrumentos para Contact. Sígueme en mis redes sociales donde estoy compartiendo a diario mucha información del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando, inscríbete en mis clases virtuales. Sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Escudero y será hasta la próxima. Chau, chau.